La adquisición de una torre de tres dimensiones supone un cambio sustancial en lo que es la cirugía laparoscópica y es recuperar la tercera dimensión. Nosotros hasta el momento estábamos haciendo una cirugía en la cual teníamos dos dimensiones y gracias a esa tercera dimensión adquirimos la posibilidad de esa tercera que es en concreto la profundidad del campo. Al obtener también la profundidad de campo junto con las otras dos dimensiones, nuestros gestos quirúrgicos, nuestro trabajo quirúrgico se ha fortalecido en dos sentidos fundamentales. Primero, que vemos con mucha mayor claridad y por supuesto eso mejora la seguridad de nuestros actos quirúrgicos. Es decir, la cirugía se hace más cómoda y más segura. Yo destacaría todas las cirugías que requieren una habilidad especial y que son las denominadas cirugías laparoscópicas avanzadas. Y entre estas, por supuesto, yo destacaría la cirugía de la obesidad, la cirugía de la diabetes y cirugía de los tumores digestivos. Cuando tienes que hacer cirugía muy minuciosa es muy difícil el tomar la distancia. Cuando tienes que dar puntos, cuando tienes que suturar, pues es tremendamente complejo el no tener la sensación de profundidad. Entonces, ¿qué nos aporta el 3D? A partir de una calidad de imagen muy buena, mejor de la estándar que teníamos ahora, y sobre todo que tenemos sensación de profundidad. Sabemos lo que está inmediatamente cerca de nosotros, lo que está a 10 centímetros, lo que está a 20. Es una maravilla porque captamos muy bien las distancias. Es absolutamente beneficioso para nosotros porque operamos mejor, operamos más finamente, con mucha más calidad. Para el paciente porque la cirugía es mucho más exacta, mucho más minuciosa, suturamos mejor, las suturas nos quedan más estancas y acortamos tiempos quirúrgicos y acortamos posoperatorios. Las aplicaciones fundamentales que hay en urología para esta nueva tecnología diríamos que son la cirugía oncológica y reconstructiva. En esto incluirían la prostatectomía radical laparoscópica, la cistectomía radical laparoscópica, la nefrectomía parcial, todas estas técnicas donde hay que realizar suturas intracorpóreas. Y también en cirugías reconstructivas, como es la pieloplastia laparoscópica o cirugías vejigasoicas, etc. Aquí tuvimos la suerte de hacer la primera histerectomía laparoscópica con mi equipo en la clínica Montecanal y la verdad es que ha sido un éxito y las otras, pues también las pacientes se han ido a casa en 48 horas con unas complicaciones mínimas y con un estado general muy bueno. En la técnica de 3D lo que te mejora es la calidad de imagen, te permite tener una visión más completa de cómo es el campo quirúrgico, por tanto la cirugía es más rápida, hay menos riesgo de complicaciones porque sangra es menos y por tanto es más rápido, es mucho más segura. Y encima la calidad de imagen es impresionante, es como estar trabajando no a través de dos o tres agujeros, sino directamente hacia el abierto. Te vale para embarazo ectópico, para que estés de ovario, para miomas, para histerectomías. La histerectomía laparoscópica reduce los tiempos quirúrgicos, entonces es muy buena, realmente es muy buena. Puedo afirmar que esta cirugía no solamente es una cirugía del presente ya, sino que posiblemente en el futuro toda la cirugía laparoscópica se hará en tres dimensiones, dado que existe esa gran ventaja en cuanto a la comodidad y a la seguridad del paciente. Gracias por ver el video.